La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Como los primeros discípulos, también a nosotros nos ha convocado el Señor en este lugar, para que seamos testigos del acontecimiento que hoy solemnemente celebramos, su gloriosa ascensión. Con mucha alegría, comencemos la celebración de esta gran fiesta, cantando juntos, de pie por favor, para recibir al presbítero, Joel Javier Escalante, quien presidirá la Santa Eucaristía. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, haremos los caminos hacia Dios. Nos encomendamos en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en ellas entra Radio Natividad. El Papa nos invita a escuchar al Señor con los oídos del corazón. Hoy también encomendamos de manera especial a Colombia, en estas elecciones presidenciales, donde una buena cantidad de gochitos van a votar por primera vez, porque ahora tienen cédula colombiana también. Entonces, como ahora está de moda ser venezolano y colombiano, pues muchos, me imagino, votando en Cúcuta para el presidente de Colombia. Pedimos pues para que haya paz en Colombia, para que Dios toque el corazón de los candidatos y que se haga la voluntad de Dios. También encomendamos en esta misa el retiro anual del clero. El lunes comienza el retiro del segundo grupo, sacerdotes entre los 10 y los 25 años de ordenación sacerdotal. Y encomendamos el retiro de Maús que está celebrando la Parroquia Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasan los hombres que aman, Señor. Y en el cielo y en la tierra, pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en el cielo. Señor, y Conrido Jesús Cristo, Señor Dios, Señor, Dios, de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súbica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasan los hombres que aman, Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, justísimo Jesucristo, con el Espíritu santo, en la gloria de tus padres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasan los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasan los hombres que aman, Señor. Oremos. Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atentos a las lecturas de la misa. La primera lectura y el Evangelio ofrecen la versión de la ascensión del Señor según los escritos de San Lucas. Por eso, aclamaremos como el salmista, que Dios ascienda entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas. Al pasaje de la Carta de los Efesios, confiesa la soberanía universal de Cristo y pide para los cristianos luz y sabiduría. De modo que se nos permita conocerlo plenamente, para conocerlo. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro del hecho de los apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se le apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, No se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora si vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús le contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco. ¿Qué les dijeron? Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverán, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. ¡Ya la vamos, Señor! ¡Ya la vamos, Señor! Entre vos se decubiló, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Entre vos se decubiló, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo, llenos que el Señor, el Altísimo, es terrible y toda la tierra, Rey Supremo. Entre vos se decubiló, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor, asciende hasta un trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey, honraremos y cantamos y cantaremos todos. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor, asciende a su trono. ¡Aleluya! Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde tu trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. ¡Aleluya! Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría, de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡El Señor entra en su mansión! ¡Aleluya! 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 Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados ustedes son testigos de esto ahora yo les voy a enviar al que mi padre les prometió permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo ellos después de adorarlo regresaron a Jerusalén lleno de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios palabra del Señor por el santo evangelio sean perdonados nuestros pecados pueden sentarse celebramos esta solemnidad como lo dice la oración colecta de gratitud y de alegría por la ascensión del Señor a los cielos ascensión muy distinto a asunción ascensión es que Cristo sube al cielo sin la ayuda de nadie asunción es que la Virgen es llevada al cielo por los ángeles la Virgen no es Dios por tanto no tiene ese poder y esa gloria ella es llevada en cambio Cristo sube por su propia cuenta porque Él es Dios dice una frase muy bonita que aprendimos en el catecismo hay tres jueves en el año que causan admiración jueves santo jueves de corpus y el jueves de la ascensión esta solemnidad se celebraba el jueves pasado porque Cristo sube al cielo a los 40 días de haber resucitado que se cumplieron el jueves pasado la iglesia pasa esta solemnidad al domingo una de las razones será porque muchos cristianos pues el jueves no irían a la iglesia a celebrar esta solemnidad porque trabajan y porque tienen mil excusas para no ir en cambio el domingo en concepto y en teoría ninguno debe tener excusa porque el domingo es el día del Señor más sin embargo muchísimos católicos ya no van a misa los domingos y ahora con la comodidad de la pandemia pues tampoco se reúnen en el templo sino que desde la casa seguramente comiéndose las empanadas del desayuno escuchan la misa con esa irreverencia pues la ascensión del Señor nos lleva a esa escena tan hermosa el Señor se despide ya los formó ya los preparó ya les dio testimonio y ya les indicó la conversión que él quiere es que vuelvan a Dios para el perdón de los pecados que prediquen eso a la gente y que permanezcan en Jerusalén ¿para qué? para que se cumpla la gran promesa yo me tengo que ir para poderles enviar al defensor al paráclito al consolador es decir al Espíritu Santo a mí cada vez que el Señor hace referencia a Jerusalén permanezcan en Jerusalén la nueva Jerusalén la morada de Dios con los hombres pues eso es referencia a la iglesia por tanto hoy nos dice permanezcan en la iglesia para que reciban al Espíritu Santo ¿y qué es la iglesia? no es el templo la iglesia es la comunidad de los creyentes las comunidades cristianas las parroquias los grupos de oración todo lo que esté en torno al Papa a los obispos y a los sacerdotes porque en torno a ellos se hace una comunidad cristiana entonces para recibir al Espíritu Santo nosotros tenemos que hacer comunidad comunidad con el otro y una comunidad empieza cuando hay dos por eso dice el Señor cuando dos o tres se reúnen en mi nombre yo estoy con usted pero ahora pareciera que está de moda que cada quien hace la religión a su manera y cada uno hace una capilla en su cuarto y cada uno convierte su propia religión cada uno hace su propia religión no debe ser así el Señor nos invita a la comunión a vivir en comunidad y por eso cuando los discípulos se quedan mirando para el cielo ¿sí? aquella escena que claro tuvieron que quedarse admirados sorprendidos atónitos ver que el Señor va subiendo va subiendo hasta que una nube lo cubrió y ya no vieron más nada pero los ángeles le dijeron epa pajaritos muévanse ¿qué hacen ahí parados mirando para el cielo? es como diciéndole vayan, vayan a predicar ¿a qué los mandaron? a predicar resulta que hoy tenemos muchos cristianos católicos mirando para el cielo y con eso se complacen no, 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 no el Señor nos está mandando a predicar la conversión a predicar que busquen a Dios para que vuelvan a Dios y busquen el perdón de los pecados el Señor quiere que todos los hombres se salven y por eso esta solemnidad de la ascensión nos hace movernos y nos hace movernos a ver si también recibimos el incendio de Dios en nosotros y el incendio de Dios en nosotros es el Espíritu Santo necesitamos estar en comunidad para recibir al Espíritu Santo el Espíritu Santo para que encienda la iglesia el Espíritu Santo para que encienda a los obispos a los sacerdotes a las religiosas o los catequistas y a todo laico y a todo cristiano que quiera predicar a Dios predicar significa dar testimonio de Dios en mi vida porque confundimos con predicar es canzonear a la gente no, 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 no la mejor predicación es lo que hizo San Pablo el testimonio de que era feliz teniendo a Cristo que todo lo demás le estorbaba en su vida y otra enseñanza que nos deja la ascensión es mirar en alto tener nuestra frente en alto la dignidad de ser hijos de Dios salvados por Jesucristo que nada nos haga tener la cara en el piso que nada nos haga vivir atormentados asustados acobardados porque el Señor subió al cielo el Señor logró la gran victoria lo dice la primera oración de la misa su triunfo es también nuestra victoria a donde llegó en nuestra cabeza tenemos la esperanza cierta de llegar también nosotros que somos su cuerpo por eso hoy los cristianos deben agarrar fuerza con la fiesta de la ascensión animarse los unos con los otros vivir en la fe vivir la fe teniendo a Cristo porque es que a veces nosotros nos convertimos en seguidores de hombres en seguidores de líderes y resulta que tenemos es que seguir a Cristo en el sacerdote te encontremos a Cristo pero no porque el sacerdote es catirito o es negrito o es flaquito o es gordito o es alto o es chiquito no o porque es colombianito o porque es gringuito o porque es italiano no eso no es lo que tenemos que buscar en el sacerdote tenemos que buscar a Cristo que ha ascendido que se hace presente en los sacramentos al sacerdote hay que buscarlo porque es el hombre de los sacramentos y en él encontramos a ese Cristo vivo y resucitado todo sacerdote es Cristo así esté viejito así no se le entienda la misa así ya esté muy ancianito así esté recién graduado el sacerdote es Cristo por eso queridos hermanos hagamos comunidad en torno al sacerdote para vivir lo que nos dice el Señor permanezcan en Jerusalén Jerusalén es la comunidad en esa comunidad recibimos al Espíritu Santo por eso enamorémonos de nuestras comunidades de nuestras parroquias de lo que aquí en la diócesis se llama comunidades eclesiales de base en torno a ese grupo de personas de la aldea del barrio de la urbanización del edificio de la vereda que tengamos nosotros comunidad porque la parroquia entonces como lo dice la iglesia se convierte en comunidad de comunidades que ascendamos con el Señor que subamos nuestra mirada al cielo que permanezcamos con esa dignidad de sabernos salvados de sabernos perdonados que el Señor hizo una historia de amor con nosotros pero a veces andamos cabizbajos a veces andamos afligidos a veces andamos agobiados no pareciera que tuviéramos un Dios que ha vencido la muerte sino al contrario pareciéramos que somos esclavos de la muerte esclavos del pecado hoy necesitamos que todos nos movamos que la ascensión nos haga movernos y por eso es la jornada mundial de las comunicaciones sociales cada uno de nosotros debe comunicar la grandeza de Dios cada uno de nosotros debe aclamar a Dios delante de los demás y sobre todo proclamarlo con nuestra historia personal que los demás vean que Dios ha hecho una historia en mi vida y que yo me gozo de ser hijo de Dios eso es lo que tenemos que mostrar la felicidad de ser hijos de Dios la felicidad de ser salvados la felicidad de que tenemos un Cristo Mesías porque muchos lo buscan como curandero como amuleto todavía no conocen a Cristo por eso dice la segunda lectura conózcanlo para que entiendan cuál es el avivamiento que Cristo nos da conozcan al Señor de verdad pero si no lo conocemos sigue siendo un simple curandero de milagros sigue siendo un amuleto que nos ponemos en el cuello sigue siendo una superstición más no Cristo no es eso Cristo es el Salvador el Mesías y por eso asciende al cielo y luego extendemos esta ascensión a la asunción de su Santísima Madre por eso cada uno hoy ponga su esperanza en que vamos a subir a ese cielo y creer en el cielo Cristo regresó a la gloria del cielo por eso nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro cielo del cielo de mi familia del cielo de mis amigos del cielo de mis vecinos y del cielo de todo aquel que yo pueda salvar mostrémosle a la gente el cielo y como se lo mostramos viviendo como ciudadanos del cielo y que es un ciudadano del cielo viviendo santamente viviendo santamente sobre todo mostrando nuestra fe por las buenas obras ¿de qué me sirve ser un buen cristiano que va a misa que reza bonito que canta bonito que proclama la palabra bonito que es tremendo servidor con el cura párroco pero somos malos con la gente somos egoístas con la gente no ayudamos a nadie no le servimos a nadie no, 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 no que la vida sea coherente que seamos de verdad ciudadanos del cielo para poder elevarnos al cielo y que otros viéndonos a nosotros también puedan elevar su dignidad como Cristo nos lo hace hoy con la ascensión subiendo al cielo nos da esa dignidad de que somos ciudadanos del cielo que la Virgen Santísima que también sube al cielo el 15 de agosto nos anime a nosotros a creer cada día más en la palabra del Señor en sus promesas pero de manera especial en las promesas del cielo recemos todos el credo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por el Papa los obispos los sacerdotes las religiosas para que siempre mostremos al Dios que ha tenido triunfo y victoria al llegar a los cielos roguemos al Señor por las comunidades cristianas para que vivamos la comunión para que nos integremos a las comunidades cristianas roguemos al Señor por nuestra familia que es iglesia doméstica para que también permitamos que el Señor venga a nosotros en su Espíritu Santo y encienda en nosotros el fuego de su amor roguemos al Señor por Colombia para que tengan paz para que se haga la voluntad de Dios y no de los egoístas roguemos al Señor por el clero que tiene retiros esta semana para que el Espíritu Santo ilumine al predicador y puedan sacar buenos propósitos para su vida sacerdotal roguemos al Señor en silencio en casa hagamos oración Padre bueno y amoroso atiende nuestras plegarias tú que vives y reina si eres Dios por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos Señor danos religiosas santas Señor danos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor aumenta mi fe presentamos el pan y el vino pueden sentarse y hemos entregado nuestras vidas al Señor no hay mayor bendición que ser de Él hemos entregado nuestras vidas al Señor y en la hora nos da su vida eterna bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad encomendamos también a Carlos Valladares en su cumpleaños número 11 que el Señor lo llene de bendiciones oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracias por la ascensión de tu Hijo y concédenos que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu Hijo Amado el cual después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe la fe de mi familia la fe de mis vecinos la fe de mi país del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos haga invisibles a la maldad de los hombres este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal con el Papa Francisco nuestro obispo Mario su auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con Santa María Reina del Amor San José los apóstoles y todos los santos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos con el Padre Dios lecemos juntos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenles la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes con una señal nos regalamos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos ustedes convidados a esta santa misa señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna gustad y ved que bueno es el señor dichosos los que lo buscan mientras el padre comulga recen por él por todos los sacerdotes católicos digan en casa señor Jesús no te puedo recibir en la hostia santa pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mi protejas a los míos aumentes mi fe me hagas buen cristiano amén los que van a comulgar se acercan los demás se pueden sentar No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Pues subo al cielo de mi Padre a prepararles un lugar allí y al final yo volveré para llevarlos conmigo. Yo soy camino y la verdad, nadie va al Padre sino por mí y al final yo volveré para llevarlos conmigo. Yo soy camino y la verdad, nadie va al Padre sino por mí. Oremos. Dios Todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces participar de tu vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro. El que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les recuerdo que el próximo sábado es la espera del Pentecostés aquí en Radio Natividad. Ojalá puedan venir, vengan en grupo desde los campos, desde las parroquias, desde los barrios. Tenemos que darle fuerza a la gran emisora que Dios nos regaló, a Radio Natividad. Son pocas las veces que venimos a Radio Natividad. Y algunos de ustedes ni conocen esta capilla tan hermosa. Vengan el sábado. Desde las seis de la tarde ya comienza el avivamiento. El avivamiento del que nos habla hoy la segunda lectura. Así que ojalá puedan venir. Esa palabra avivamiento es nuestra, es católica. Ojalá puedan venir para que, renovados en el Espíritu, recibamos los siete dones del Espíritu Santo. Habrá misa, habrá obra santa, exposición con el Santísimo, habrá predicación, habrá cantos hermosos para que nuestra alma se encienda. Y el domingo, en la misa, donde vayamos a misa, recibamos al Espíritu Santo. Les recuerdo que en la UNED tenemos misa los domingos a las tres de la tarde y hora santa a las dos. Y en Monterrey, aquí por el Club Demócrata y las organizaciones de Monterrey, a las nueve y media, a las once y a las cinco y media. Y esta semana recen por los sacerdotes. Estaremos de retiros espirituales en una casa muy bonita de verbo y vida en el Palmar de la Copé. Así que allí estaremos los sacerdotes. Recen por nosotros porque también necesitamos de la oración del pueblo. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les bendiga, acompaña y proteja siempre. Regálenme su bendición. Antes en este país era algo terrible con los colombianos. Ay, si se iba a casar una hija con un colombiano, Dios mío, eso la desheredaban. Pero cómo se voltean las cosas. Ahora medio táchira tiene cédula colombiana. ¿A dónde llegan las cosas? Y los primeros que las sacaron fueron los que detestaban a los colombianos. Y ahora de pantalleros que mañana van a votar en Colombia. No, eso no es así. Yo no comulgo con eso. El que nació en Venezuela es venezolano. Y el que nació en Colombia es colombiano. El que nació en España es español. Así que cada quien con su patria. Eso tiene un nombre que a mí no me gusta, pero lo digo porque es que yo, yo como estuve a punto de morirme, pues ahora tengo que decirme las cosas. No seamos tan vendepatrias. Podemos irnos en paz. ¡Demos que amigas al Señor! Oh, dulce Madre, Virgen María, yo te ofrezca en este día, alma, vida y corazón. Ya que tanto me protege como verdadera madre, guíame, guíame, guíame con ternura. Cuídame, cuídame, cuídame con tu amor. Cuídame con tu amor. Cuídame con tu amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.